Un saludo para Juanito y toda su familia, allá en Viñita, de la Serena, compadre. Hoy de mañana para adelante, si tú no me amas, serás mejor. Ahora he pensado en abandonarte, porque tu amor me salió traidor. Las blancas flores de amapolita, que ya trascienden junto al claver. Ahora he pensado en abandonarte, porque tu amor me ha salido infiel. A retirarte a los campos, si tienes por quien llorar. Porque en un tiempo quisiste, cuando para acá jugar. Me lo hubieras advertido, que me ibas a abandonar. Para nunca verme increíble, con hembra que paga el mar. No me engañes vida mía, que te quiero de verdad. No deje mi alma herida, no rompa mi felicidad. Te he querido y te quiero sin ninguna condición. Solo pido, sea sincera con mi pobre corazón. Me dijiste con toda tu alma. Y todo tu corazón. Y todo tu corazón. Que tu cariño era mío. Jamás te jugaría una traición. Jamás te jugaría una traición. Del brazo saliste con otro. Del brazo saliste con otro. Casi se me parte el corazón. ¿Por qué te cruzaste en mi camino? Para hacer sufrir a mi pobre corazón. Y todo tu corazón. Tú dices que fue el destino. Tú dices que fue el destino. De que te quiero sin ninguna condición. Música Tu traición en la tierra que en mi pecho Como espina clavada dentro de mi alma Yo te entregaba mi amor a lo de ellos Mientras con otro, tu me engañabas Y queñita de ojo grande y de boca chiquitita Aquí viene tu menomero pa' besarte tu boquita Tu cara es rosadita en tus detalles carruscadas Migueñita yo te quiero y vengo de madrugada Mi corazón mucho te quiere y tú no lo comprendiste Migueñita me despido, de tu lado me voy muy triste Música Mis ojos se van con llanto, mi corazón suspirando En mi pañuelo van mi llanto y de ti me iré olvidando Música Música Aquí viene tu menomero pa' besarte tu boquita Música 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 Gracias por ver el video.